La temporada 2009-2010 supuso el regreso del Mallorca a la élite del fútbol español. Los 62 puntos que atesoraban Manzano y los suyos a la finalización del campeonato regular daban la quinta plaza al equipo balear. La clave del éxito de los mallorquinistas se fraguó principalmente en el ONU Stadi. De los 19 compromisos que se disputaron en la isla, solo Sevilla, Barcelona y Real Madrid, tres de los cuatro conjuntos que acabarían por encima de los vermellones al final del campeonato, lograron llevarse los tres puntos. Por contra, el Mallorca logró 15 victorias y un único empate frente al Málaga. La unión del vestuario por encima de las individualidades es fundamental para explicar la regularidad exhibida a lo largo de toda la temporada. De hecho, el Mallorca nunca bajó de la sexta posición. Arrancó muy bien la liga con una victoria frente al Jerez, con dos goles a cero. Uno de los partidos más brillantes del conjunto de Manzano tuvo lugar en la jornada 27. Los isleños lograban la cuarta posición de la tabla tras derrotar al Atlético de Madrid por 1-4. Tan solo cuatro jornadas después se imponían al Valencia, que acabaría la liga en tercera posición. Pero tal vez el partido más emocionante se reservaba para la última jornada liguera. Los mallorquinistas recibían al español y hacía los deberes al imponerse al equipo catalán por dos goles a cero. Gracias a este resultado, el conjunto de Gregorio Manzano lograba acabar la liga en puestos europeos. El Mallorca tiene ahora la difícil tarea de igualar la buena campaña realizada el pasado año. Para abrir boca, el domingo recibe al Real Madrid de José Mourinho, en el que será, sin lugar a dudas, uno de los compromisos más difíciles de la temporada que está a punto de comenzar. Y es que, pese a que el ONU Stadis se convirtió la pasada campaña en una fortaleza casi inexpugnable, los blancos lucharán por conquistar de nuevo el territorio balear, alzándose con la primera victoria de la temporada.